Pues a veces vienen niños de la secundaria, jóvenes de la prepa, pues a veces bajas en el paradero de allá y no hay alumbrado. No ha pasado, no hemos tenido una situación todavía, pero pues no estamos, ahora sí que seguros de que no pueda pasar. Una peligrosa boca de lobo aparece apenas se va el sol en el domo deportivo de la colonia Nick Tejá, porque el alumbrado público está por los suelos y la sombra devora a la luz, haciendo de este importante espacio de convivencia comunitaria y la zona aledaña un lugar de peligro principalmente para las mujeres. Claro, uno como mujer también, a veces pasas por tu trabajo y pues es más fácil irte por aquí, entonces pues puede pasarte algo que alguien esté tomado o algo así y te falta respeto. El domo de la Nick Tejá cuando oscurece se ha convertido en una cantina y en un baño para algunos que aprovechan el pésimo alumbrado público para ser de las suyas. Sí, sí, falta luz, a veces nos damos la vuelta porque tenemos que hacer compras o algo así y se ve muy oscuro por acá. En este sentido, la comunidad demanda a las autoridades que no olviden a la colonia Nick Tejá, una de las más populares de Playa del Carmen, porque la tienen en estos momentos en el abandono. Transmitiendo desde Playa del Carmen, para Notivision, Luis García. Transmitiendo desde Playa del Carmen